Hola amigos de Chutu, hoy les voy a enseñar, les voy a tocar una canción que se llama Las Mañanitas Bueno, una parte porque no repasaba hoy, pero bueno, se las voy a enseñar Bueno, también si quieren, bueno, Noche de Paz ayer no es tan buena, pero hoy se las iré a tocar Les voy a tocar Noche de Paz, por favor Bueno, eso es todo por hoy Y no olviden suscribirse y dejar un comentario Por ejemplo, le mandaré saludos a una de mis tías que se llama María de Los Ángeles Vázquez Martínez Por favor, suscríbanse y no olviden dejar comentarios